Se acabó Tranquila Con el poder corta grasa de Ayudín ahorras esfuerzo y dinero Ya salió el nuevo Ayudín repuesto y es muy fácil de usar ¿Y cómo lo uso? Cortas el envoltorio retiras el contenido y luego lo colocas en tu envase Es facilísimo Sí, ya solo un sol Ayudín, a la grasa le ponen fin